Ahora voy a cantar una canción. Yo hace dos años empiezo a conocer una realidad de mi isla que no me quieren contar. Y con dos cojones la conté en una canción. Así que vamos a cantarla ya que estamos de revolución. Se llama Ángelo. Se llama Hambre y la escribí porque estaba pasando hambre. ¿Sabes? Estaba pasando hambre. Y yo no tengo otra palabra que decir que hay. No es porque los odie, no es porque les tenga ningún rencor, pero qué hijo de puta eres. Así te lo digo. Ay, 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 cerolito, cerolito. Esto se llama Hambre. Si ahora de verdad crees que podemos cambiar algo, tengo un puño arriba porque no me voy a parar de decir lo que hay. ¿Vale? 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 Aquí está la roba. ¿Te haces algo? ¿Te vuelve? ¿Te pega? ¿Te daña? ¿Te salta y te coja de la hueva? Esto se lo digo a usted. Así. Diciendo. Señor juez, solo digo la verdad. Una dama que la verdad. Dígame usted lo que me va a acusar. Si tu pared no se la voy a levantar. Ni se lo ocurra decirme que me calles. Que mi voz no se escuche por la calle. Señor juez, solo digo la verdad. Y nada más que la verdad. Hoy estoy con hambre de peros del cuaderno. Acabando de explicar todo lo que tengo dentro. Milla conquistada por parcelas de cemento. El dinero en las arcas del ayuntamiento. Santa Cruz de Tenerife ya va plena. Más desalmado, menos gente buena. Encasillado es por la moda y el consumo. Enseñan a los niños a pisar si es oportuno. No tengas miedo, le dirás. Le enseñarás a mirar mal. Que se haga respetar. Más sabor de boca. Viendo un alcalde tocándose los huevos. Votando el ignorante. Pero no, la sociedad lo que te explota. Vota. Y él vota el dinero en cloaca. Le da más nombre al golzo que al estudiante. Mejor no pienses el dinero va más grande. La realidad se ha vuelto irrealista. El pobre se revela, se convierte en terrorista. Aquí el artista, rinfa de rodillas. Haciendo reggaetón te convierten en putilla. Lo pilla, el auditor y el tranvía. Mírate el bolsillo, de pena lo sabía. Disfrute de gente apoderada, atesorada con los suyos desgraciados. Que ni lo tuyo es tuyo. Empieza la guerra, moni, moni, contra el hambre. Tu malima no es más que tirar pa'lante. Luego es del semblante de ser civilizado. A mi pueblo de costa le quita su legado. ¿Quieres callarme? Se lleva atrás a ellos, señores. La poli pasa droga los cabellos. Y todos los batallos que lo han sido por el sueño. Se calla el de macuta que lleva a cada muerto. Señor juez, solo digo la verdad. Y nada más que la verdad. Dígame usted lo que me va a acusar. Si papá de la sierra voy a levantar. Y se me ocurra decirme que me calle. Que mi voz no se escucha por la calle. Señor juez, solo digo la verdad. Y ahora ya se la ve. Proyecto Asomate y Encina. Dinero de vecinos pa' destrapar los de la cima. Te cuento. Busca algo en este barrio. Con sus ilusiones juega el funcionario. Voy a por ti lo prometí. Aquí agitamos cuentas. Mi voz en las calles representa. Lo vas a utilizarme, no lo vas a conseguir. Por mí tu proyecto. ¿Qué se puede? ¿Qué es así? Conozco a nadie, yo te chupo tinta. Haga verdugo de gente muy distinta. Pobre está quemado de escoria como tú. Que pudre mi tierra, mi bandera blanquilla. Voy a por todo, que los canarios sepan. Y griten guerra, porque los controlan. Asociaciones juveniles, amaban como locas. Nunca tu niño no tiene ni para ropa. Todos callados con hambre, si no es sin vivir. De igual que en besa, te deja un mes sin luz. El ataúd, te lo cobran en vida. Tiene precios para la muerte. En mi país, si no. Mi libertad, cuando empiece la miseria. Tiene bandera, tu bien contra mi mal. Soy un luchador, sé que la cosa es seria. Solo habrá ventaja para irmeyer a la ambasía. Se controlan estos adultos, que empiezan a temblar con la frase que yo ocupo. A mí me habló una vez un jubiludo que me dijo más verdades que un político hablador. El caso es que no tengo ni un muro. Los plazos más muros construyen mi corazón. Por razón, está hecho dormidón, quemando los cimientos de una población. Señor juez, solo digo la verdad. Y nada más que la verdad. ¡Vámonos al aire! No me crees, no te lo vas a cruzar. Su papadera se la voy a levantar. No se lo ocurra decirme que me calle. Que mi voz no se escuche por la calle. Señor juez, solo digo la verdad. Y nada más que la verdad. ¡Esto es hambre! ¡Hmbre en Santa Cruz, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Guerra! ¡Ya, ya! ¡No van a cortar el rollo! Gracias por ver el video.